¡Suscríbete al canal! Luego de que las mismas fueran reveladas y se hicieran públicas, muchas preguntas que aún no son respondidas. El día de hoy, Hackers tiene un informe completo de todo lo que pasó la noche del viernes 3 de noviembre con la Gloria Deportiva. Así es, Jaime Iván Caviedes. Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes, señores. Estamos activos, Raquel Hackers. Bienvenidos, inicio de semana, luego de un feriado bastante interesante, largo, pero lleno de mucha información. ¿Qué ha pasado durante estos días? Las redes sociales siempre nos dan ese producto necesario para llevarles a ustedes a casa esa información que necesitan. Santiago, hay noticias que realmente nos ha llamado la atención y no la quiero ver, pero habrán señales. Ráfaga de suspenso en este momento, señores, porque... Baila acumulada, sin duda, fue un fin de semana cargado de bastante información y hoy vamos a conocer qué pasó entre Mariela Viteri y Marían Sabaté. Una enemistad de más de 20 años, el gran secreto guardado al fin ha sido revelado. Vamos a conocer quién habría sido esa manzana de la discordia y por qué Marían se la tenía jurada a Mariela. No hay plazo que no se venza, ni deuda que no se pague. Marían y Mariela se reencontraron cara a cara y se cantaron las 40. Eso en instantes, aquí en la Planadora del Espectáculo. Y bien, no solamente nos trae eso el día de hoy, Hackers, sino que, señores, HK, el día de hoy está activa. Buenas tardes. Javiola Vélez, bienvenida a los hackers. Hasta que se le hizo. Malo. ¿Sí? Dios mío, país. No te escuchas. Dame un segundo, HK. Dame un segundo, HK, porque mientras arreglamos este pequeño inconveniente, quiero contarles que el día de hoy el informe ha sido rigurosamente minucioso para contarles lo que ha pasado con Jaime Iván Caviedes. Mucho se ha dicho en redes sociales, pero el día de hoy la información verificada la tiene la Cito. Así es, Fabiola. Y país, definitivamente, Jaime Iván Caviedes fue detenido el viernes en la noche, este viernes de feriado, ¿no? Napo se convirtió en el escenario para este cúmulo de videos. Definitivamente fue una polémica. Tenemos un informe completo. Veamos. Venga. Ahí la cabía es. Venga. 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 Estas impactantes imágenes inundaron las redes sociales y es que la noche del viernes 3 de noviembre, la gloria deportiva Jaime Iván Caviedes se ubicaba nuevamente en el ojo del huracán, causando conmoción y convirtiéndose en tema de debate, pues nadie podía creer que el NINE, aquel joven que nos hizo soñar en el 2001 metiendo ese histórico gol que llevó a Ecuador por primera vez al mundial, se encontraba nuevamente en esta penosa situación. No soy tan irresponsable como dicen, sacan temas, cada uno da lo que tiene, a mí me tiene sin cuidado, temas negativos que no son ciertos, no tienen base, solo que yo no salgo aclarar, porque yo me decía si yo sabía aclararle a cada uno de lo que sale. No tenía para andar en taxi, al otro día tenía para comprar un avión, lo que yo hice fue repartir todo eso, entre amigos, primos, cada uno hace lo que tiene que hacer, yo me siento... A juzgar a alguien si se portó mal o no, porque la vida te pasa factura tarde o temprano, y lo que la gente cree o piensa de mí tampoco me tiene sin cuidado, porque cada uno es lo que es, lo que cada persona cree que eres. Pero la moneda tiene dos caras y la otra la cuenta la doctora Gloria Medina, quien mencionó lo siguiente en una rueda de prensa dada ayer por los agentes del orden. Que mi hermano sí le reconoce quién era, y le dice, ¿sabes qué? Anda, en eso justo viene la policía, y yo le echo la mano a la policía y le digo a los señores policías, tenga la bondad de darle que se retire. Vienen los señores policías y le dicen que se retire, que por favor se retire, y el señor coge y se porta mal con la policía, le agrede a la policía, y eso es lo que no está grabado en los videos. ¿De qué forma le agredieron? Le empujaron a la señora Agenda, a un morinito, no sé ni cómo se llama, pero le coge y le empuja al policía. Eso fue lo primero que hizo. Eso fue lo primero que hizo. Las primeras agresiones realiza el señor Iván Cabieres contra nosotros y contra la policía. Los servidores policiales habrían sido recibidos con palabras soeces, groseras, y empujones, incluso con golpes de puño, a uno de los servidores policiales en el chaleco, obviamente, que esos golpes habían amortiguado, si se quiere, el chaleco antibalas. En tal circunstancia, los servidores policiales tratando de evadir los golpes, pues habría habido un empujón. Han grabado desde el momento en que se cae. Hay que recalcar que el presunto agresor se encontraba en sandalias, el resbaloso de la calzada, porque la noche había llovido, y también no estaba quizás en sus condiciones físicas completas por las circunstancias anteriormente mencionadas. Los servidores policiales, al tratar de subirle al patrullero, como es evidente, pues él habría puesto resistencia, incluso agrediendo al patrullero también con golpes de patadas y brazos. En estas circunstancias, los servidores policiales se habrían visto obligados a utilizar el gas pimienta para, de alguna manera, someter al presunto infractor, cuya finalidad era ingresarlo al patrullero. En este suceso ha conmocionado todas las redes sociales y vamos a ser muy honestos. En las redes sociales, la gente está bastante dividida y en cuanto a los comentarios, hay muchas personas que están a favor y en contra de lo sucedido. Ahora. Mira, más allá de lo que nosotros podemos hablar sobre lo que se ha evidenciado a través de las redes sociales y estos videos que se viralizaron y que sin duda alguna a más de uno nos conmovió la forma de cómo se dio esta situación, yo quiero hablar en base al futbolista, aquella estrella que nos dio tantas alegrías a lo largo de la historia, considerado como el mejor delantero de la selección nacional por los siglos de los siglos. Entonces, es triste ver cómo pasa el tiempo y su situación no ha mejorado. Gran entrevista a la que hizo en su momento Tania Tinoco, donde él se abre y habla de lo que siente sobre su situación y donde al parecer pues también dice que no le interesa lo que piensen los demás. Pero lo que yo quiero es llegar a aquellos amigos, al entorno, a los futbolistas, a todos aquellos quienes vivieron la época dorada del futbolista y que ahora a ninguno lo veo realmente enfocado en ayudar a este talento, a este personaje que es muy importante para los ecuatorianos. Yo vi en las redes sociales que primero los personajes de Farándula fueron los que se hicieron eco de la situación, pero después algunos por ahí salieron y dijeron vamos a dar el apoyo. Pero realmente espero y hago moción a que después de lo que se ha dado lo ayuden realmente en su recuperación. O sea, el tema es que aquí pasan muchísimas situaciones y muchísima gente también que estaba grabando la situación. ¿Por qué no ayudaron? ¿Por qué no se acercaron a los policías a decirles, hey, esta no es la forma, este no es el proceder para con una persona que estaba en estado etílico presuntamente? Yo a eso es lo que voy, al entorno, a nosotros como sociedad, que no aportamos más allá de lo que podemos o deberíamos hacer con un personaje que sigue siendo querido, que es una persona, para mí, no lo conozco, no tengo el gusto, pero tengo personas que lo conocen. Y dicen que en su momento, cuando él tenía muchísimo dinero, Iván Cadínez era el que soltaba el dinero para con cualquier persona que se le acercara. Ahora quiero que toda esa gente, y espero que toda esa gente que estuvo en ese momento, ahora se paren y hagan a través de las redes sociales, no solo por el tema que está pasando ahora con la policía, sino como ser humano, lo que él está viviendo y cómo está actualmente. Pero definitivamente él sigue causando cesación y todavía sigue causando noticias, Santiago. ¿Sabes por qué? Ahora, y me agarro de tus palabras, hay algo que nos falta a nosotros como sociedad, nos falta humanizar. ¡Barrr! Olvidémonos por un momento que es Jaime Iván Cadínez el que protagonizó esta trifulca en el Oriente. ¿Dónde quedan las miles de personas que están tocando fondo y sufren estas mismas situaciones? ¿Dónde están las entidades públicas, las entidades privadas brindando ayuda? ¿Dónde está justamente la ayuda para Cadínez? Porque sí, en este momento todos hablamos de él, muchos se atreven a condenarlo, pero muy pocos se atreven a ayudarlo. Y no es una ayuda que necesita en este momento. La han necesitado siempre. Aquella estrella del fútbol que en su momento estuvo en todo su boom y era lo máximo en el Ecuador. ¿Qué es lo que pasa? Pasa el tiempo y cogen y simplemente a los futbolistas los tienen como que fuesen unos cartuchos descartables, que ya te usamos, ya no me sirven y pasó tu momento. Pero, ¡hey! Detrás de eso hay un ser humano que pide ayuda. Entonces, estamos viviendo también en una selva digital. ¿Y por qué lo digo? Porque mucha gente, las personas que estaban allí, en vez de ayudarlo, en vez de abalanzarse a él para decir no le hagan daño, ¿qué es lo que hicieron? Grabar en una selva digital donde más les importa un comentario, un like y sus historias. Entonces, llego a la conclusión y repito, nos hace falta humanizar. Cabiedes, aquí están tus amigos de los medios, aquellos que han posteado, aquellos que se han referido a este tema. La ayuda no es solamente en este momento, ha sido siempre. Entonces, queremos ver que realmente se sumen porque Cabiedes lo necesita. Y repito, no solamente él, sino miles de personas que a veces no quieren decir lo que están pasando. Pero no somos tontos y sabemos realmente. Pero es allí donde viene el hecho de nosotros, no condenarlos, sino ayudarlos. Y definitivamente sí necesitan ayuda, pero hay algo importante, Santiago, y es que a veces la ayuda está. Pero definitivamente el ser humano no quiere cambiar. Me ha tocado ver, a mí particularmente, muchos casos donde han necesitado que alguien, algún familiar o algún círculo cercano, pueda ayudar a una persona que está trabajando este tipo de situaciones. Pero lamentablemente cualquier persona puede tener las ganas de ayudar. Pero depende mucho del ser humano si realmente quiere cambiar. La cito. Así es. Bueno, definitivamente sí. Estamos hablando de un hombre de 46 años. Efectivamente, una gloria del fútbol. Yo pienso que cada uno tiene que hacerse cargo de las acciones que genera. Sí, choca, conmueve definitivamente. Y es hasta de cierta manera un poco, no sé, impactante ver este tipo de situaciones donde vemos que se lo empuja, que se le echa gas pimienta. Tampoco quiero victimizar a Jaime Iván. Sin duda alguna debe existir algún motivo por el cual se actuó de esa manera. Que, ojo, no es la correcta. Porque si ya tienes a una persona... La rueda de prensa duró más o menos 30 minutos. Ayer tuve la oportunidad de verla en su totalidad. Lo que decía básicamente el agente del orden que estaba ahí era que ellos se justificaban que era un hombre de 1,90 y a pesar de que estaba esposado, él igual tenía que ser rociado con ese gas pimienta. No, es una lógica que definitivamente a mí, al menos, no me cabe en la cabeza. Cuando mucho se quiere explicar es porque hay algo raro, hay algo turbio. En todo caso, él, hasta donde sé, ya tiene a sus abogados trabajando en el tema. Sí, la solidaridad es importante, sobre todo cuando se trata de una persona que le ha dado tantas alegrías a nuestro país. Si esto pasa con ellos, imagínense ustedes con el común denominador, Dios mío. Y, ojo, para poner en contexto el tema, para que continúen los comentarios, entendamos que todo esto partió a raíz de que él no quiso, supuestamente, y manejamos él supuestamente porque no nos consta, hasta que no haya una versión oficial de los hechos, supuestamente él no quiso pagar unos chuzos y se ha portado grosero y ha agredido verbalmente, que agredir física o verbal es penado ante la ley. Y es ahí cuando se llaman a los miembros de la Policía Nacional para poder hacer uso efectivo de la ley. Es ahí cuando comienza toda esta disputa, que ha durado aproximadamente una hora y media. Y nosotros, ojo, estamos viendo 45 segundos en un resumen en redes sociales. Pero bueno, todos saben que hemos visto en las redes sociales lo que ha sucedido. No hemos sido testigos físicos, no hemos estado en el lugar de los hechos, pero sabes que yo sí conozco a Jaime Iván Cavienes, sé que es un hombre que ha cometido muchos errores y los ha reconocido en entrevistas, sus excesos, sus abusos, el haberse desviado del camino del deporte. Pero yo hace un par, dos, tres años, lo vi muy bien, vivía en paute, tenía escuela de fútbol, organizaba torneos, tenía una novia morena guapísima, solamente pasaba en su casa, hasta se había engordado un poquito porque su vida era bastante sana, casera y saludable. Ahora yo estoy absolutamente de acuerdo como persona y como periodista, lo que vi es por lo que juzgo. Y yo veo que hay un exceso, ¿no es cierto?, de fuerza para poder detener a alguien que está en un estado, que se nota que ha bebido, en un estado en el que se ha caído. Yo creo que estaba de más un toletazo, estaba de más el gas pimienta, estaba de más cuatro personas sometiendo a uno. A mí me pareció exagerado y el proceder que se ve en las redes no me parece que es agresivo por parte de él. Sí, puede haber cogido algo sin haberlo pagado porque en su estado etílico no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. O puede haber sido grosero con alguna mujer. Pero si a todos los hombres que insultan o agreden verbalmente a una mujer lo someten de esta manera, él saldrá en cinco días y en cinco días dará su rueda de prensa. No solamente tiene, tú dijiste, hay comentarios buenos y malos a favor y en contra. Yo vi más bien comentarios, las tres cuartas partes en redes a favor de Jaime Iván Cavieres. Que lo apoyaban por el exceso de cómo se lo había aprendido, por lo que nosotros podemos apreciar. Aparte están las heridas de él subidas en las redes sociales por los abogados. No juzgo a la policía, no digo que no haya habido un preámbulo, que haya sucedido algo que no está en los videos. Pero sabes que tampoco critico a los que graban y no actúan. Porque ¿quién se mete contra cuatro policías? Es un civil, yo no me voy a meter, porque voy a salir mal parada, el acomedido sale con Jota. Sabes que algo importante, la persona que habla ayer en rueda de prensa que dice ser una de las víctimas, que obviamente fue testigo, que estuvo en el lugar de los hechos, cuando le preguntan y le dicen, bueno, usted ya puso la denuncia ante la ley, ella dice que no, aún no lo ha hecho, que lo está pensando. Entonces son cosas que sí, por ahí como que nos dejan vacíos. Y una cosita sí que quiero recalcar, este es el aniversario que Jaime Iván Caviedes nunca hubiera imaginado en su vida, porque mañana creo que es 7, y el 7 de noviembre del 2001, él metió el gol que nos llevó al Mundial. Y sabes que sí vi muchos periodistas que lo estaban apoyando y muchos abogados, y eso me da mucho gusto. Ahora también han salido videos de él en la cárcel, y yo los he visto en los cinco días que tiene que estar detenido, donde ha tenido un comportamiento un poquito que no se ha alejado de lo que hizo ese día en la calle. Entonces, ayúdate Jaime Iván para que te ayudemos. Él tiene un tatuaje que dice, si no me conoces no me juzgues, porque la gente lo juzga sin conocerlo personalmente o conocerlo a fondo. Ha sido un hombre que todo el dinero, todo, los amigos lo han estafado, le han quitado de 100 mil dólares para arriba, ha repartido con la familia, ha sido súper desprendido, en el Mundial nos regalaba a todos los periodistas entradas VIP que costaban cientos de euros, pero solamente para que los ecuatorianos vayamos a verlo y lo apoyemos. A mí me parece que es un chico de muy buen corazón, que ha tenido muy mala suerte y ha tomado muy malas decisiones en cuanto a parejas y en cuanto a amigos. Y yo sé que un adulto no hace lo que los amigos te incitan a hacer, pero también si te rodeas de puras personas que te llevan por el camino del mal, terminas en el camino. ¿Equivoca? Sí, los amigos forman parte también importante, Mariana, pero no se puede tampoco echar la culpa solamente a los amigos. Al final del camino, uno es consecuencia de sus propias decisiones y lo que le está pasando a cabides, sí, no es nada bonito, es algo terrible, que no quisiéramos que a nadie le pase, menos algún familiar cercano, pero ya depende netamente de él que pueda cambiar. Sí, tiene 46 años, muchos pueden decir, ya, ahora sí ya no tiene solución. No, sí tiene solución, señores, porque cuando uno necesita y quiere cambiar, cualquier momento es la oportunidad perfecta para poder rehacer su vida de una muy buena manera. Dice el refrán que de los errores se aprenden, cabides, esta es una gran oportunidad, una lección más que se repite. Y ahí bien dice una frase por allí, que la vida se encarga de repetirte y repetirte la lección hasta que aprendas. Falta el reconocimiento por parte de él para que pueda entender que necesita un cambio, Díter. Bueno, yo lo que puedo decir es que el momento que él ya pase, todo este momento penoso, que lo hemos visto públicamente, que él vea estas imágenes y entiende y recapacite que lo que está en ese momento no es la forma correcta, porque de otra manera sí, puede divertirse, puede salir, pero no llevar a ese extremo. Yo creo que ojalá toda esta mala experiencia y las personas que en su momento lo han abandonado y que no están sus amigos, que no están con él y está solo, también le dé esa mano de ayuda. Respecto a los agentes, a los policías que están ahí, yo creo que de una otra manera hay que tener también un poco de empatía, un poco de consideración a una persona o una mesura por una persona que no está en todo el 100% consciente, sus capacidades para poder hablar, comunicarse, explicar qué realmente pasó. Yo creo que también hay que tener un poco en cuenta eso. Y la gente podrá hacer que grave o no, de forma de morbo, o tal vez con desconocimiento, o sea, si era o no Jaime Iván Cavieres, o por querer tal vez un poco saber la información, es un poco complicado también meterse en una situación cuando vemos este tipo de acciones en un lugar público. Yo creo que también aquí lo importante de los fanáticos, no solo apoyarlo ahora, sino que esté en este proceso y qué va a pasar con él después, porque hoy pasó esto, ojalá no se vuelva a repetir una nueva situación de Jaime Iván Cavieres en un lugar público. Pero en mi vida, hace tiempo que Jaime Iván estaba tranquilo, ¿hace cuánto que no escuchamos de un escándalo, de algún problema? Antes de pandemia, que estuvo... Antes de pandemia, o sea, había estado... ¿2018? Imagínate, había estado, ya por lo que yo te digo, cuando yo lo vi súper bien, fue hace dos, tres años máximo atrás, y él ya había cogido un buen rumbo en su vida. Ahora todos podemos equivocarnos. A mí, como Marían Sabaté, el ser humano y la periodista, nadie me va a quitar que el uso para reprenderlo o para llevárselo a la cárcel fue excesivo de la fuerza. Pues eso es entendible, porque... A mí me parece porque no hace falta alguien que está en las espaldas, esposado y en estado etílico, que se le pegue en la espalda. O sea, habían cuatro policías que podían controlar la situación. Y si graban es para que sirva, como ahora, de testigo, esas grabaciones para que sepamos lo que sucedió. El fin de semana mucha gente publicó referente al tema Cavieres, hay una persona en especial que se llama Tefi Novillo, se identifica en su cuenta de Instagram con ese nombre, sube una historia en una videollamada con Cavieres, y coloca, como leyenda de la historia, dice, riéndonos un poco después de todo, y efectivamente se ve a esta chica con Cavieres hablando vía WhatsApp. ¿Pero será original eso? Es original, yo verifique el Instagram. Ahora, otra de las cosas que llama la atención es que, la siguiente historia, escuche bien lo que dice esta, al parecer amiga de Cavieres, dice, A veces, no debemos juzgar el comportamiento de alguien que está tomado. Y peor, pone, entre comillas, si la mujer le roba el carro y le deja vacía la casa. Ah, la nudia que tenía. Entonces, parece que Cavieres, por eso dicen, el mal de la olla solamente lo sabe la cuchara, en este caso, parece que Cavieres estaba contrariado, aparentemente por una situación personal que lo acarreaba en este caso. Repito. Ojo, no justifica. Claro, la chica dice, a veces no debemos juzgar el comportamiento de alguien que está tomado, y peor, si la mujer le roba el carro y le deja la casa vacía. Lo dice Tefi Novillo, amiga de Cavieres. Eso no justifica, o sea, independientemente de lo que nosotros podamos vivir diariamente, de lo que nosotros podamos atravesar, de cómo nos podamos sentir. No justifica, pero sí te suma tu manera de sentir. Te suma, pero no te exime de la responsabilidad que debes de tener al momento de estar en algún lugar público, de cómo te comportes, de cómo tú agredas verbalmente a una persona. Nada, el fin no justifica los medios. Es entendible eso. Pero, la cito, tú hablaste precisamente con el abogado de Jaime Iván Caviedes. Así es, Fabiola. Y país, luego de este informe, donde se ha evidenciado ambas versiones y las dos caras de la moneda, entrevistamos a quien representa legalmente al NINES. Sí, el abogado Jaime Toral, y nos da detalles de cómo estaría actualmente el exfutbolista. Mira, es importante que la ciudadanía conozca el estado de Jaime Iván. Pese a estar encarcelado en estos momentos, está tranquilo, esperando que las cosas se resuelvan de la mejor manera, esperando que la ley haga lo suyo, es decir, que la ley haga su trabajo. Es importante señalar y que la gente conozca que él fue sancionado por una contravención de segunda clase. ¿Qué quiere decir esto? Que una contravención es un delito menor. Es decir, un juez del NAPO lo ha juzgado porque supuestamente ha faltado de palabra, de obra, agentes policiales. Pero es importante conocer que la policía va al momento de los hechos porque es llamada vía telefónica por algunos individuos que supuestamente señalaban que Jaime Iván los había agredido. Pero lo encarcelan y lo sentencian no por la llamada de auxilio, no porque las personas que solicitaron auxilio que supuestamente Jaime Iván los había agredido. Lo encarcelan y lo sentencian por supuestamente haber agredido a la policía. Es decir, que ni las personas que se hicieron agredidas denunciaron en el momento, sino más bien por una agresión policial. Cuando el país ha visto en los videos que circulaban en redes sociales que el agredido es otro, que el agredido es él. Independientemente de que cualquier persona tiene una reacción a un hecho, pero él fue agredido. Y lo agredió en un Estado que en la cual no estaba en los cinco cabales y por ende no era responsable de aquellos hechos que en el momento se surgió. Sin embargo, pese a aquello, la policía, en vez de colaborar, de ayudar a la persona que se encontraba en un Estado no dentro de sus cabales, por decirlo de esa manera, no llegó a ayudarlo, sino más bien a indirectamente o directamente tomar un tipo de acciones como agredirlo, como se ve en los videos. Ayer en una rueda de prensa de parte de los agentes policiales también decían que él los había amenazado. ¿Qué pasa con todo esto? Porque dicen que ellos simplemente han reaccionado ante la provocación de él. Mira, se dicen muchas cosas y la verdad la tiene Jaime Iván. Jaime Iván, en el momento que salga de prisión, va a hablar del país. Hay que también señalar que el accionar de la policía no es a través de la institución. Hay que dejarlo muy claro. En la institución hay buenos elementos. Y por uno, por dos, por tres manzanas podridas no se puede manchar el honor y la honra de una institución tan querida y que inclusive está obligada a precautelar la seguridad de los ciudadanos. Pero sí, ese uno, ese dos o ese tercer agente que ha incurrido un hecho tendrá que ser sancionado con la respectiva procedimiento policial independientemente de lo que señale el Código Penal con la sanción. ¿Ustedes sienten que ha habido de cierta manera cierto abuso? ¿Ustedes lo consideran así? ¿Van a tomar acciones legales? En el momento que Jaime Iván Cavieres ya está esposado, ya lo retuvieron, no necesita la policía usar la fuerza. Y se ve claramente en un video que un agente policial le echa gas a las grimógenas, le echa a los ojos y atenta a su integridad física. ¿Quién va a responder por eso? Por supuesto, la persona que inició el acto va a tener que responder. Actualmente, ¿él se encuentra detenido dónde? ¿Cuál es la situación de él? Y obviamente, ¿para cuándo él saldría en libertad? Mira, se encuentra detenido en Archidona. ¿Cuándo saldría el 10? Si contamos cinco días a la decisión de la sentencia, el 10, efectivamente. Todas las personas sin excepción tienen derecho a la defensa. Pero más allá de aquello, más allá de aquello, el amor que la gente siente al ex populista se ha visto en las calles y ese amor se ha sentido en las redes con un apoyo masivo. Ok, si bien es cierto, tenemos que entender que nosotros no vamos a juzgar el tema, simplemente estamos mostrando y haciendo un análisis de los hechos que han ocurrido en base a lo que en redes sociales se ha publicado, los posteos que se han hecho y los videos virales que hemos visto, Mariano. Bueno, yo en todo caso hasta que no vea los videos donde él agrede primeramente, me quedo con lo que he visto en redes sociales y con las pruebas que hay. Se espera un habeas corpus, me dijo Jaime Eduardo Toral, pero yo creo que va a salir antes de que el habeas corpus se haga efectivo. De todas formas, cuando salga, estoy ávida por escuchar la entrevista y la rueda de prensa que va a dar el NINE y me creo con si no me conoces, no me juzgues que es el tatuaje que él tiene. Santiago. Es un tema que realmente no nos compete, no somos jueces, no somos abogados, no somos fiscales y será solamente la justicia quien dictamine efectivamente quién tiene la razón en este polémico asunto de Jaime Iván Caviedes. Ahora, mira, realmente lo que voy a decir es que sigo sintiendo mucha pena por la situación que se ha dado y más allá de las situaciones que hayan pasado o cómo se haya dado el proceder de Jaime Iván Caviedes, pues empatía es lo único que puedo decir, es triste y lamentable y esperemos que las autoridades tomen por derecho la situación y se actúe con el peso de la ley. Cuestión de días, como dice la abogada defensor que sin duda alguna es la verdad que debemos conocer de la propia boca de Jaime Iván Caviedes qué realmente pasó, qué realmente lo llevó a ese estado y sin duda alguna también me quedo con todo el apoyo de la gente que se ha manifestado en redes sociales y el cariño que le tienen al eterno futbolista. Bueno, ampliaremos el día de mañana más información sobre este tema si es que existe alguna diferencia, pero señor Lacito vaya despachando por favor. Antes de cerrar el tema de Caviedes país de última hora aproximadamente son las dos y media de la tarde y se estaría instalando una audiencia a favor para darle el habeas corpus. Así es, se habilitaría la opción de comparecencia a través del vía Zoom me dice el abogado de Jaime Iván Caviedes estamos con la información minuto a minuto así que no se despegue de los hackers porque quien quite que faltan tan solo minutos para que el INE sea liberado país. Pero además vaya adelante María Fernanda Ríos explota en contra de Samantha Gray hace aproximadamente dos meses la Ríos despotricó nuevamente en contra de Samantha en sus redes sociales todo esto a raíz de que ella calificara a Fercho pero que es lo que hay detrás que es lo que María Fernanda tiene que decirle a Samantha y que se lo guardó durante mucho tiempo lo veremos más adelante país. Pero lo que sí dijo María Zabaté en una entrevista con Mariela Viteri es extenso Santiago. Señores terrestantes terremotos faranduleros aquí el terremoto aquí en los años a la baila Mariela Mariela agarrada de la mano con Mariela Zabaté fue lo de divas después de 20 años tuvieron la oportunidad de encontrarse y se cantaron las 40 una enemistad donde María se la tenía jurada a Mariela no te voy a perdonar nunca pero cuál es ese secreto que al fin sale a la luz después de dos décadas bien guardado hoy te lo contamos aquí en la planadora del espectáculo y señores el HK tiene preparado esa información de redes para el día de hoy más adelante tengo una exclusiva porque Martín Calle reaparece y por primera vez habla de la enfermedad que tiene te lo cuento más adelante Martín Calle se viene seguimos con más noticias señores el día de hoy vámonos ahora sí despachando y queriendo saber sobre la noticia la cito del tema de María Fernanda Ríos así es Dios mío país hicimos la semana con polémica y despachando rapidito porque qué es lo que pasa entre María Fernanda Ríos y Samantha Gray ella mire explota en contra de la hija del Ecuador venga la baila la Gray tus enemigas televisivas también las heredas Fercho o no la hora cero llegó para María Fernanda Ríos quien no se quedó callada y reveló los verdaderos motivos de su externa rivalidad con Samantha Gray rivalidad que ha sido pública pues los dardos han sido evidentes y para nada maquillados te lo pregunto concretamente por el roce o el cruce que hace poco tuvo Fercho con Samantha Gray donde tú fuiste contundente y te pronunciaste en tus redes sociales el único que ha tenido roces pero eso sí como que es una diferencia muy marcada bueno yo creo que cuando tú eres juez te das cuenta y espero que ya se haya dado cuenta ella de lo que es ser juez y poner a todo un público en tu contra que es lo que ella hacía la gente dice no es que como le tiene pica a la Ríos por eso dice eso a Samantha ¿de qué? ¿de trayectoria? no yo soy realista y soy honesta parecía injusta que estaban siendo injusta con Fercho había eso de que ahora me desquito yo le he dicho a él tú eres suficientemente inteligente y maduro para llevar las vicosas como las tienes que llevar tú sabes en qué momento me entiendes a mí no me digas mi amor dijo Fercho eso yo acaso que yo le digo lo que tiene que hacer ¿quién no más le puede decir mi amor a él? mira cualquiera hay muchas amigas muchas gente menos Samantha Gray porque es un cariño pero cuando tú dices oye mi amor despectivamente es diferente no es lo que dices es como lo dices yo critiqué la postura de ella como jueza porque yo creo que en algún momento cuando tú fuiste participante y yo fui la jueza y tú veías tras cámaras lo que la gente no sabe es como se quejaba lloraba gritaba se quejaba no que como me van a hacer eso decía berrinche Samantha por supuesto siempre ha hecho berrinche siempre ha hecho berrinche entonces nosotros nos teníamos que aguantar porque el productor obviamente venía y nos decía saben que chicos que no sé qué no sé cuánto entonces es como ok ok perfecto porque la gente si dice bueno Muffer fue muy amiga de la mamá y a la hija la hace pedazos yo no acepto ninguna malcriada de nadie ni acepto que a alguien le falte respeto a mi trabajo ni a mi trayectoria ni a mi profesionalismo no hablemos de trayectoria hablemos de profesionalismo entonces cuando tú eres tan profesional y resulta que viene alguien y quiere dañar tu trabajo tú te vas a defender con uñas y dientes porque no es posible que alguien quiera hacer eso y peor cuando a uno le ha costado desde abajo no le han venido las cosas gratis a uno le ha costado a uno no ha sido hijita de nadie ni ha tenido madrina ni padrino uno con talento puro y a punta de casting yo me arrepiento de algo que todo eso yo tenía que haberse lo dicho a ella en la novela pero a mi me pidieron mil veces que no le haga caso ella cuando pasó esto dijo yo con ella grabé solamente una vez cuando fue la escena nunca la vi dijo no sé por qué dice esas cosas pero es que grabamos una escena porque no nos podían poner juntas porque no se podía con ella como fue en los shows que tuvimos a nivel nacional también se fue a decir que no quería que ella solo lo quería hacer Sharon en los shows cuando la que estaba en el aire como Sharon era yo entonces ¿a dónde molestó ese papel que tuvieron a ti? no sé digo por ahí pueda que no sé pero a mí no me eligió ella a mí me eligió el canal yo tuve que en ese momento haberla parado pero no lo hice por petición de la gente del canal para evitar problemas exacto porque yo me comporté como toda una mujer madura y profesional que soy pero ya pues tanto le das como el agua al cántaro que termine rebosando y rompiéndose y te la topas en algún momento ya me la he topado y no la saludo para mí es como el aire o sea está por ahí y no lo veo entonces si dice algo saldrás a responder yo no creo que ella se vuelva a meter conmigo porque yo por eso digo yo tenía que haberlo parado antes si no no habría pasado todo lo que pasó entonces yo no creo que ella se vuelva a meter ni a hablar ni nada ¿trabajarías con Samantha Gray? yo trabajaría con quien sea con que no se meta con mi trabajo nunca más que respete mi trabajo Máferrío siempre está caracterizado por decir las cosas como ella las quiere decir un problema que viene desde el 2018 sin parar pero algo que sí quiero acotar a esta situación es que hay una diferencia entre decir a ver mi amor pásame el teléfono tome mi vida entonces otra vez a ver mi amor pásame el teléfono cógelo tú mismo esa es la diferencia de lo que de lo que entiendo yo que Máferrío está hablando Santiago correcto María Fernanda como siempre directa a lo yugular de Samantha Gray si bien es cierto ha pasado el tiempo pero ese se lo tiene aquí atravesado guardado dijo ok en su momento cuando estuve en la telenovela no se lo dije ahora es cuando pero yo digo no no es cuando María Fernanda creo que ya tienes que superar cerrar esa etapa en la vida y al menos en lo profesional nos vamos a encontrar con mil y un problemas con mil y un personas que son diferentes lo que hay que hacer si en su momento enfrentarlas tú mismo dices estoy arrepentida de no haberlo hecho pero por qué callaste si tenías todas las de ganar tenías que haber cogido el toro por los cuerdos como dices que eres una mujer de frente y decir a ver esta muchachita me está haciendo la vida imposible no ahora que han pasado cuatro años nada sacamos llorando con la leche derramada tú tenías que haber cogido el problema de raíz y arrancarlo tú crees que a Samantha en este momento le puede interesar poco o nada lo que tú opinas de ella no porque en su momento también Grey ha tenido la oportunidad de responder y sin embargo no lo ha hecho se ha quedado callada y la única que siempre ha lanzado y lanzado y lanzado los dardos ha sido las ríos entonces para mí ella se va a la paila ¿por qué? por no cerrar el capítulo mi hijita la vida continúa no se amargue como usted dice usted es profesional puede seguir adelante y que una espina no dañe todo su bosque oye yo entiendo perfectamente de que uno cuando tiene atragantado algo laboral no importa si pasó un mes un año o cinco años como en esta ocasión a usted le pasa ¿no? sabes que yo ya yo era tontísima y no contestaba nada y me lo comía me lo comía todo pero ahora tengo un año en el que digo las cosas de frente y uno se siente tan desahogado la ríos tiene el carácter de ser frontal de ser sin pelos en la lengua sin miedo a nadie ¿por qué se aguantó tanto tiempo? aquí viene que uno explota como olla presión y a Samantha si le afecta obviamente claro que sí y lo dice clarito porque es hija de alguien que fue conocido y querido si es obviamente que hay un plus cuando eres hijo de alguien famoso o hijo de alguien conocido pero si todos los que han vivido berrinches de ella en diferentes producciones se hubieran quejado al unísono o sea en grupo en masa las cosas hubieran cambiado porque la hubiéramos visto de otra forma a Samantha y uno no le contesta al aire así que ella es el aire que pasa por aquí al aire yo no le contestaría porque no me interesa si le estás contestando es porque sí te interesa en el fondo Nacito tú le contestarías bueno yo pienso que definitivamente igual que Santiago el capítulo pienso que debe ya cerrarse de una vez y por todas cuando le pregunto básicamente el tema yo he hablado de este tema con Samantha la he llamado ella me ha dicho básicamente que no le interesa hablar del tema que es un tema que ella ya lo cerró que no desea discutirlo María Fernanda tras cámaras me decía bueno es que ya no le conviene porque yo así como digo esto podría decir muchísimas cosas más si noto una mafer desafiante una mafer sin pelos en la lengua yo pienso que también a ver cuando una cosa se dice muchas veces la gente se queda con esa imagen porque varias veces hemos escuchado decir que Samantha Gray hace berrinches que Samantha Gray se quejaba con la producción pero no tenemos una versión de ella la gente tal vez existan muchas personas que se puedan quedar con esa percepción entonces nosotros o al menos yo si fuese Samantha si saldría de una vez y por todas hablar de manera contundente de este episodio de este lamentable suceso que pasó cuando compartieron telenovela y cerrarlo de manera definitiva porque tal vez y eso es lo que espera la Ríos que Samantha salga a hablar tenemos testigo presente esta tarde aquí Ráfaga de Suspenso claro pues se sigue estuvo allí en la telenovela y vio en carne propia todo compartió con la verdad compartió con la Río ¿qué viste? Javiola Ville cuenta la verdad a la paz y la pared Nargoti a mí no me dijeron oye cálmese a mí me dijeron que ahí se va entonces yo como la verdad a mí no me gusta aguantar palabras feas yo preferí retirarme yo te entiendo eso fue en el reality de baile eso pero yo no estuve en la novela pues ah ok y en la novela yo fui compañera de las dos en el reality entonces a ver pero yo entiendo que tú no aguantas te estás solidarizando con la Ríos que si ella se iba a quejar la iban a votar porque Samantha tenía más peso en la novela duraron muchísimo tiempo juntas duraron casi no recuerdo si una o dos temporadas pero para que hayan aguantado tanto tiempo yo creo que las cosas no fueron tan fuertes pero si hay ese resentimiento interno que ha hecho que de alguna u otra forma cualquier mínima grieta se active el volcán pero si tus jefes te piden que no hables no puedes hablar porque sabes que vas a perder es verdad es verdad ahora pero a ver el resentimiento aquí está más que claro que viene de partes de María Fernanda Ríos porque es la persona que siempre está hablando yo la amo la adoro porque es una de las mujeres de nuestra farándula nacional que siempre que tiene que decir algo lo dice sin pelos en la lengua y va directamente a la yugular pero esta vez no la voy a apoyar porque a ver todos estamos diciendo hay que superar pero ella no lo ha superado no lo va a superar y va a seguir con esto hasta escuchar una respuesta de Samantha Gray que tampoco le va a responder entonces mi consejo como mujer como también personaje del médico es que no te desgastes porque al final la gente lo que piensa es que tú eres la ardida que tú eres la atacada y que no superas una situación que fue hace muchísimo tiempo y lo mejor de esto es que tú fuiste la protagonista o sea tú ganaste más dentro de lo que se dio en esta producción y quedaste como la gran artista como la gran actriz que hiciste un trabajo excelente y extraordinario personificando a Sharon Laechis entonces yo creo que está de más seguir guardando ese resentimiento seguir guardando ese rincón que lo único que hace es verte a ti como una persona que no sabe superar y tú eres más que eso Maffer tú eres una mujer inteligente eres una mujer muy profesional que tiene muchísimo por delante y más bien aquí a la que vemos como la víctima como dirían por ahí es en este caso a Samantha Gray porque ella por más que grites y zapate y tú digas todo lo que quieras decir ella no va a salir a hablar nosotros ya la conocemos la conocemos a Samantha que puede ser que existan los berrinches tras cámara pero frente a cámara ella siempre se cuida es siempre muy pulcra y hasta para pelear y cuando tiene una polémica o algo o algún debate en la farándula lo tira de manera muy delicada entonces aquí la única que queda como la peleona como la que quiere la revancha como la que quiere levantar el avispero eres tú mira yo creo que mi comentario es muy personal no quiero que se ataquen por ahí lo que quiero decir es que para mí las dos son resentidas para mí las dos tienen mucho reconocimiento mucho rencor en ambas porque efectivamente aquí hay dos posturas una que es de frente y lo dice lo que piensa la otra en cambio la está provocando Máfer Ríos no caigas en las provocaciones de esa mano yo lo veo así porque un comentario como lo hizo a Frech lo hizo con su segunda lo hizo porque sabe que le va a molestar a Máfer Ríos porque es la pareja de Frech así muchas situaciones más que han pasado públicamente entonces una actúa de frente y la otra en cambio se hace en la que no pasa nada pero la está provocando para mí la está provocando y la otra es un buen punto de vista así que Máfer Ríos nunca se pone nada y deja a un lado que se ponga de cabeza no importa porque al fin y al cabo tú estás feliz tú lograste lo que quería en tu carrera profesional y la otra que siga con las provocaciones la venganza es un plato que se come frío pero sabes que lo mejor es siempre decirse las cosas en la cara y para decirse las cosas en la cara el duelo de divas del Ecuador llegó este fin de semana porque de un lado Mariela Viteri y del otro Marían Sabaté Santiago Terremoto Frandulero Tiembla en instantes Ráfaga de suspenso Baila acumulada señores Mariela Viteri y Marían Sabaté se reencontraron 20 años después Marían se la tenía jurada y Mariela osó en preguntar cuál era su resentimiento la rubia no cayó la rubia lo contó todo y vamos a saber hoy quién era esa manzana de la discordia quién era al parecer ese chorizo argentino en disputa solamente aquí en la planadora del espectáculo HK estás por ahí te quiero escuchar qué tienes para el día de hoy yo tengo lo que todo el Ecuador quería saber acerca del estado de salud del actor Martín Calle te lo cuento más adelante al fin la verdad saldrá a la luz qué pasa con Martín Calle vamos a verlo más adelante pero señores polémica y suspenso durante desafío a la fama la cito qué pasó regresó se me hizo se me cumplió nuevo país la jaume la veo nueva venga desafío a la fama hipócrita yo quiero desafiar a la fama a Sebastián Sebastián eres una persona absolutamente detestable que finge y juega con el arte y con todo lo que es estar acá de verdad presente tienes que estar muy seguro que la popularidad que tienes es mejor que la mía y pues ojalá no te cueste mi juego es jugar con la mente de las personas exacto y mira lo conseguí y eso en qué posición te deja en la de estratega en la de astuto en la de inteligente te parece valiente jugar de una manera tan sucia pero te tengo acá lo conseguí mira bajo qué precio hablas de mis peleas con las mujeres y tú qué haces con ellas juegas con ellas no no soy como tú y hablando de mujeres Connie tuvo que ver algo de esto de aquí porque al final puede ser que por ahí también venga ese recelo ese no sé llamarlo odio porque creo que es una palabra muy fuerte fue porque me sentí traicionado suicida yo no me quiero ir por más astuta que suene tu estrategia es sucia o no es sucia pero te tengo acá es sucia pero te tengo acá y seguro que me vas a sacar no sé vamos a ver qué pasa dale está bien pero funcionó sucia todo lo que tú quieras está bien estás tapando todo lo que querías hacer con una mentira con otra César quieres quedar como bacán ahí al frente estratega nada y tú no lavaste el cerebro de nadie acá tú estás acá por otras circunstancias no te creas el estratega más bacán de acá porque de la plena te voy a bajar de allá arriba simplemente estás allá quedándole de lo peor porque tú crees que si te salvas la gente de acá cómo te va a ver con tus palabras te estás matando esa es tu opinión personal está perfecto lamento yo era lo que quería porque brother pones en duda desde el día uno desde lo que llegaste aquí pusiste en duda todo lo que decías todo lo que sale de tu boca todo lo que tú quieras todo lo que tú quieras tú sabías que Sebastián iba a estar ahí al frente por eso por eso dijiste tú sabías por eso dijiste tú sabes lo que va a pasar no sé cuánto tiempo tenía que matar mi personaje me quiero ir hasta que en algún momento él tropiece por eso dije se me adelantó la navidad te aplaque yo por qué me escogiste a mí por lo que te acabo de decir por qué Sebastián otra vez Sebastián que no escuchaste que es el miedo de que cuando tú te fuiste al hospital él pudo ser pero con tu presencia él no puede ser eso es la verdad brother así es don Tai ven acá uy 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 a pedido del público se abrieron las votaciones para cubrir la vacante que dejó Ariana y para dos nuevos ingresos participaron los desafiantes eliminados y también finalistas del casting que quedaron afuera de la última selección ingresarán los ganadores de esta votación en la que participó todo el Ecuador claro son tres es que yo sí también digo lo mismo cómo van a ser tres personas tres personas uno no lo queríamos no tres en instante va a ingresar ahorita en instante ingresarán los ganadores de esta votación en la que participó todo el Ecuador no qué 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 es eso yo me empongo allá yo me empongo allá yo me empongo allá qué es eso qué es eso guau 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 No quiero quedar, no quiero quedar. Aquí se casa, aquí se nos toca. Hola. Tenemos que hablar mucho después. Mucho que hablar, mucho que hablar. Ah, Connie, sí. Es un artista de hacerse famosa a costa de los demás. El espacio publicitario de Carolina Jaume es muy costoso. Y si me odian es por lo mismo. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo ustedes? ¡Qué verdad! Con respecto al sentir esta competencia y tener a la par como un competidor más, como cualquier otro, a mi novio puede que demos sorpresas. Y yo brille más que incluso él. ¡Wow! La Casa de Desarrollo de la Fama ha llevado mucha controversia durante el fin de semana. Lo único que se esperaba era que los rumores que ya existían en redes sociales se hagan realidad. Porque sí, ya se había escuchado de que Carolina entraba, de que si Elizabeth quería entrar, pero no se sabía del tercer participante. Y en definitiva, lo que más nos sorprendió es la actitud de absolutamente todos de paz y amor al momento de entrar. Nadie se peleó con nadie. Todo fue un mundo de unicornios disfrazados con arco iris. La verdad es que no hubo ningún inconveniente al inicio, Lacito, ¿no? Así es, Fabiola, a tal punto que sentí hasta náusea. ¡Buena! El verde... Es que ahí es cuando yo digo... Pero era puro amor. No, ahí es cuando yo digo... De la bondad, Lacito. Ahí es cuando yo digo que la gente se desdobla, o sea, tiene un discurso y al momento de tener a la otra persona frente... Mira, mira eso, mira eso, por favor. No actúan o no dicen lo que decían. Ahí tenemos a la Jaume, que sí, que la otra, que no sé qué, no sé cuánto. Y vimos cómo se daban un beso... ¡Lo abrazamos! ...diciéndose de manera sutil. Tenemos muchas cosas... ¡Beso de Judas! ¡Beso de Judas! Hasta con Tamayo, que le puso el cuerno, con Mare, con la que la sacó. O sea, por Dios, sentí náuseas. Yo pensé ver llegar a dos personas, o por lo menos a una Carolina... ¡De frente! ...que impacte, a una Carolina desafiante. Ok, porque todas las personas que están ahí le fallaron. Hasta el mismo Tamayo, que le juraba amor eterno. Y ella, me imagino que debió haber llevado las cartas, porque decía que le iba a escribir una carta diaria. Ahora, es importante ver cómo realmente, cuando pasan este tipo de enfrentamientos, salen a relucir las verdaderas personalidades. Porque vemos a Donday, como que si solamente él fuera el dueño de la verdad, solamente él puede hacer estrategias. Porque cuando otro participante se atreve a hacer una estrategia, de una que hacen, lo señalan, lo tildan de falso, de mentiroso, y tratan de pordebajearlo. No hagas lo que tú tanto criticaste que te hicieron Donday. No lo hagas, no caigas en el juego. Y si vas a mantener tu papel de víctima, que ayudas a todo mundo, pues que no se te olvide el libreto, porque ojo que te llegó competencia. Y yo digo lo mismo que Elizabeth. Hasta tu misma novia puede empezar a brillar más que tú. Así que pilas con eso. María, ¿tú crees que le preocupe eso? Yo lo veo a Donday cogiendo viada. Ahora me encantará ver, ya que están los novios juntos, las cámaras del baño, las cámaras de los cuartos, las cámaras de la madrugada, porque eso se va a poner candente. Carolina llegó dando los besos de Judas, es cierto, pero es ayer, o sea, fue al ingreso. Desde el día siguiente vas a ver que sale la verdadera Carolina, que ha llegado más guapa que nunca. Pero no sé si se dieron cuenta, yo sí vi la cara de Connie desconfigurada. O sea, estaba como que no encajaba, como que no le gustó. O sea, quería sonreír, pero es esa sonrisa... Falsa. ...quida, falsa, que se te quedó atorada, que esto no me gustó. Así que veamos en qué termina. A mí me encanta. No te quejes, Emma. Uno no era suficiente. Tres, es poco todavía. Que entre más para que haya más bocita. Santiago, yo te pregunto, ¿para ti la cara de Connie fue real o definitivamente fue falsa? Ella es real. En el momento que la vemos, como ves apasionadamente, es real. El suerte es real. Es real. Cuando está molesta, es real. Es una Connie 100% real. El perreíto intenso. El perreíto intenso. A ver, si bien es cierto, la gente no es tonta los que estaban allí, pero algunos sí, de cada tres, dos esperaban que efectivamente regrese Carolina Jaume. Don Day estaba preparado, Sebastián Tamayo estaba preparado. E incluso la misma Connie es la que le coge esta noticia como un balde de agua fría. Por eso dijo, de los tres, solamente ella era la que no se esperaba. ¿Por qué? Porque Tamayo dijo, ok, si me traen de regreso la Jaume, voy a estar entre la espada y la pared. ¿Con cuál me voy a quedar? La Jaume. Porque la Jaume, obviamente, viene a reclamarme. Si bien es cierto, sí, el saludo es bastante aguado, pero va a ser cuestión de días. Claro. Y es que ya no reventó la Jaume para que se arme una tremenda polémica. Y sin duda, la Jaume es de cobrar venganza. Y la primera que va a querer la cabeza es la de Connie. Sí, le dijo parásito prácticamente. Ok, y segundo, ahora, que Elizabeth Cader vaya a brillar más que Don Day, no creo, porque al final, él es el esposo, él es el que manda. Esposo lo digo en sentido figurado, él es el que tiene las riendas y dijo, ok, ahora estás aquí, ahora vamos a hacer fuerza y juntos vamos a tener que eliminar a los otros. Y dentro de esos otros, de segurito también, la primera en la lista es la Connie. Connie tiene los días contados por el lado de Jaume, por el lado de Don Day. Pero vamos a ver... Caballero, buena oportunidad que tenga trabajo para que pague pensión alimenticia que recién nací. Hoy, ahora hay que esperar cómo actúa Connie, porque tú estás diciendo que todos se pueden poner en contra de ella, pero qué... ¿Y quién quiere con Connie? Es la pregunta. ¿Con qué bando se va a ver Connie? ¿Con quién se quedará Tamayo? Esa es la pregunta, ¿con quién se quedará Tamayo? Le acabó el reinado a Connie Garcés. La desestabilizadora quedó desestabilizada. Definitivamente, a mí me encantó el ingreso de Carolina Jaume y al contrario de lo que dice el señor Lacito, fue una estrategia más de Carolina Jaume ingresar de esa manera, dándole que me importismo a un personaje que ella ya catalogó como una sanguijuela de la farándula que se trepa de otros personajes para poder tener ella fama. A mí me fascinaron los tres participantes que ingresaron porque creo que ahora voy a tener más de qué hablar y con el peso y el contenido que siempre da a nuestra querida Carolina Jaume. Yo creo que esto va a ser un revolú. Y sí creo también que nuestra querida Connie... Nuestra querida. Nuestra querida Connie. Quedó perpleja. Quedó perpleja. Ella, y es más, me atrevo a decir que la hipocresía en el desafío a la fama es el factor principal de cada uno de los participantes. ¡Qué miedo! Mientras no estaban estos participantes con Connie, ya se habían hecho unas banditas, ya habían los bandos, pero llegó Carolina Jaume, llegó Elizabeth Cader y el otro colombiano. Connie se quedó solita en una esquina, pobrecita, esperando cómo reaccionar. Entonces, yo sí creo que este tiempo que salieron estos participantes que eran fuertes y entró, obviamente, Connie pateando el perro, dañando, desestabilizando las situaciones, pues ya no va a tener que dañar porque llegaron los dueños de la polémica y a mí me encanta, realmente me encanta y aplaudo la forma de cómo entró Carolina Jaume. Yo soy su fan, yo sé que me van a hacer pedazos de redes sociales, pero eso es lo que nosotros queremos en este tipo de realities, que la gente nos dé contenido y eso es lo que vamos a ver de hoy en adelante. No solo Connie se quedó con el ojo cuadrado y la boca abierta, sino que también cachafa, porque ahora el nuevo clan, el nuevo grupo es Donday, Tamayo y Caballero, recuerden que estuvieron un realista en Turquía, así que ese refuerzo de ellos va a fortalecer y van a armar estrategias para favor de ellos y cachafa que se vaya preocupando así como Connie, porque ellos están más desamparados que los muebles que están ahí acostados, porque de una otra manera ese clan se va a unir y Elizabeth también puede ser a favor y en contra de Donday porque aquí veremos quién manda en la relación, si Elizabeth o Donday hay muchas cosas que podrían salir que todavía no conocemos en la relación y eso uno se da cuenta en el día vivir de cada uno de ellos, así que mucho ojo también Elizabeth va recargado. Sabes que esa es la parte que también quería comentar en cuanto a la participación ahora de Elizabeth Cader junto con Donday, una relación como ella lo dijo, podría ella brillar ahora que está en el desafío a la fama, vamos a ver si esto es un pro o es un contra en cuanto a la relación también, no solo en su participación, porque todos quieren ganar el premio, todos quieren lucirse, todos quieren ser el desafiador y ahora vamos a ver cuál será la participación, yo no puedo quitarle a ella méritos de que pueda funcionar, porque quizás ella pueda funcionar de tal manera que lo borre y lo desaparezca a Donday que hasta el momento ha sido uno de los participantes más fuertes, esperemos los días para poder nosotros dar un punto más fuerte sobre el ingreso de esta nueva participante, más bien a caballero y también comparto un poco con mi querido Santiago Castro de que esto solo fue una oportunidad para que puedas generar. Hay un refrán que dice por allí divide y vencerás, aquí si quieren vencer tienen que dividir a Elizabeth de Donday y Donday a su vez en cambio tiene que estar consciente de que ok, nos unimos y hacemos la fuerza, peleándonos no vamos a sacar nada porque al final si yo gano dice Donday me llevo el billete igual tú vas a disfrutar de ese billete y si Elizabeth gana es lo mismo, entonces como que igual sumamos pero no restamos, esa es la única opción que tiene Donday. Yo como televidente los vería ya no como dos personas individuales sino como un solo todo, los vería como pareja como ellos. Mórfosis amigos. No se me ocurre disociarlos o separarlos porque ellos van a ser como una familia y el único que es el único romance de verdad que va a haber. Ahora, más es cierto el desafío a la hipocresía. Esperás, ahora todo el mundo tiene guas bajo la manga, en este momento todo el mundo va a jugar a su conveniencia pero no dejemos de ponerle el ojo a los nuevos. La chapa para mí es un punto principal en la casa. Él se ha ganado mucho el cariño de la gente, la gente lo respalda mucho en redes sociales, la humildad de él, la forma real, cómo es él con la gente. Emma Guerrero también ha estado bastante sólida, entonces hay que esperar tiempo al tiempo, no nos arriesguemos a comentar quién tal vez podría llegar al final de la etapa porque pueden darte sorpresa maldad a Cachafa. Le falta ese picante, le falta el amigas. Está tranquilo, a Cachafa le hace falta un ají. Está tranquilo. Sí, el talento importa y todo, pero las estrategias al momento de jugar, ¿cómo sabes que no tiene una estrategia? No, ya inclusive lo vimos intimidado hace unos días donde ahí se le fue encima con todo el bagaje que tiene. Ojalá y la Jaume cambie de discurso y no llegue con eso de que te saco porque no te funcionó, ahora hazte la víctima porque de villana no te funcionó la amenazada. Fue de víctima tampoco. Tampoco, pero Santiago, ¿qué se viene más adelante? Se viene un terremoto farandulero aquí en los Sáquer, tiembles, aquí el tiembles, señores. En un instante, duelo de divas, Marianne Sabaté enfrentada con Mariela Viteri. Después de 20 años se enfrentaron y se cantaron las 40 del por qué estuvieron piteadas todo este tiempo. Dos décadas alejadas sin decirse nada la una a la otra. Pero Marianne va a revelar quién fue la que le contó este chisme de Mariela que supuestamente andaba con su ex. Ahí la voy adelantando ya en la planadora del espectáculo. Dios mío, ¿por qué 20 años después? Ah, checa, ¿estás por ahí? Aquí estoy Fabiola Vélez y te tengo una exclusiva. ¿Qué? Martín Calle regresa al teatro pero primero contará qué enfermedad está atravesando. Te lo digo más adelante. Al fin, Martín. Dios mío. Lo importante de eso es que va a regresar a las tablas que es lo que él realmente ama y nos contará más adelante cómo está su estado de salud. Hasta eso nos vamos en este momento a una pausa comercial. Señores, aquí lo saquen. La chica de Paila. ¿Por qué? Dos divas del Ecuador. Frente a frente. Años después. ¿Qué pasó, Santiago? ¿Qué fue lo que pasó? Que se dijeron de todo. Te cantaron de 40 cara a cara. Marían, como siempre, directa también a la yugular sin pelos en la lengua. Le dio hasta con el tacho a Mariela Vitex. ¡Oh, por Dios! Acusada de ser supuestamente cruceta en un romance de la sabaté con el papá de su hijo. Sí, el mismo, el argentino. Veamos. La gente dice que tú y yo tenemos una rivalidad legendaria. ¿De dónde te llegó el chisme? A ver, cuéntame, ¿qué te contaba? Ahora vamos a contar. Vamos, cuéntanos ya. La gente cree que es por lo que la rivalidad de televisión. No, porque si no estuvimos con mucha gente. Yo siempre quería hacer un programa con Mariela, no sé quién hablaría. Exacto, o sea, no hay nada por ese lado. Yo estaba embarazada, más bien fue una vez porque tú tuviste, Gustavo Navarro dijo un comentario en mi programa. No, no, pero a mí ya había habido el chisme. Ya había habido el chisme. A ver, ¿quién te ponió el chisme? Yo estaba embarazada y supuestamente ¿quién te ponió el chisme? Pero tú no estabas embarazada, pues. Embarazada, la luna, no sé qué. ¿Cuándo nació Alejandrito? ¿En qué año? En el 2001. 2001, claro, eso fue 2002. Claro, que yo hice un programa con Kenny. Algo sí pasó. Entonces, yo creo, ay, que Mariela y Alejandro salen a farrear juntos, que se los ve por aquí, que se los ve por allá. Entonces, empezó el rumor de que Mariela y Alejandro tenían años. ¿Y por qué no me llamaste? No, pero yo simplemente ni lo creí. ¿Por qué no lo creíste? Pero después me aclaraste en televisión. No, yo conté que me habían dicho, pero no es que te aclaré porque si no tuve, yo no aclaro. Pero ¿por qué no me llamaste? Yo que voy a ir a ver. Si eran dos amigas. Claro. Algo me tiene que haber dicho él, sino que soy Doria y el pez de Nemo. Algo tiene que haber hecho para que a mí me haya... Pero bueno, a ver, ustedes, yo estaba separada, tenían todo el derecho de salir a donde quieran. Ya. O sea, creo yo. A ver, salíamos con todo el grupo a farrear, pero porque estamos en el programa... Ya, entonces Mariela está parreando con papá de mi hijo recién para la luz. Yo no salía con Kenny. Es más, la noche... Ya no quiero café, ahora quiero... ¿Cuál fue el rumor? Cuéntame, no, me lo aclaras ahora, María Sabatella. ¡Esa! Ya saben que no es la rivalidad. Me lo aclaras ahora. ¿Quién te contó? Eso no me acuerdo. Todo el mundo decía, María, ¿cómo es posible que tú recién dad a luz con tu hijo en tus brazos? María, la víctima está saliendo y la vemos en este bar con Alejandro. Escúchame una cosita. Pero Alejandro te dijo algo. Sí, él mismo contó. Claro, para que él mismo fue el hijo de yo. ¿Por qué dijo lo que era mentira? Y yo que... Perdóname, salíamos con el grupo. Yo todavía... Yo por allá, yo por acá, perdóname, pero ¿acaso no saliste tú nunca a Ferrer después de lo que estás? Con ningún ex tuyo salí de la Ferrer a tomar café. Porque nunca animaste, porque nunca... Escúchame, porque nunca animaste con ningún ex mío. No. Perdóname, jamás, pero la farra era con el grupo completo de TC. O sea, ¿cuál era el problema? No, a mí no me parecía de todas maneras. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres que te den? No, a ver, esa noche yo te llamé. Ya está, ya querías saber mi saber. No, 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 escúchame, esa noche yo te llamé y me dije, vamos, Marían, y tú dices, no, no quiero. Ah, ahora es culpa mía. No, no, no es culpa tuya, pero esa noche íbamos a ir todos los de TC y te llamamos. Y por una noche vamos a pelear. No. Lo hiciste demasiado grande. Pero si no lo hiciste muy grande, yo apenas fui muy a sentir cada vez que me tocaban ese tema. Marían, yo decía, incluso no pensaba que era por lo de Gustavo Navarro. No, nada que ver. De hecho, yo creo que si hubiese sido bueno que me llamen porque fue una estupidez, una tontería, un invento de la gente que te lo pediste. cuando uno está recién de la luz, las hormonas alborotadas. Realmente te digo, a mí no me gustó y tampoco lo consideré que era como para hacer un show. Pero, una cosa, es que Mariela Viteri haya tenido esta conversación contigo, pero otra cosa es que yo te pregunte realmente a ti que realmente tú eras amiga de Mariela Viteri. Éramos amigas, sí, no íntimas del alma y más que conocidas del medio y compañeras de televisión. Éramos menos que amigas y más que conocidas. Lo que yo sí le dije, mira, este tema es algo que yo en algún momento lo toqué muy por encima hace 20 años atrás, pero sí, ahí le insistí, a mí no me gustó que salga ni ella ni algunas amigas mías a farrear con mi ex que recién me había separado porque yo tampoco saldría con los ex de Mariela ni con el ex del papá de su hija ni de su hijo ni de nadie, no saldría porque no me parece apropiado. Tampoco soy la mujer más decente del mundo, pero no me gustó el proceder de ella. Ella lo quiso tocar, encontró que esa entrevista era la propicia, le pregunté, ¿estás segura que quieres sacar este tema a la luz? Después de 20 años quieres que te diga la verdad de lo que pienso y lo que me dijeron y lo tocamos y creo que lo subsanamos. Para ella necesitaba desahogarse y decir que no había sido culpable y que yo estaba equivocada y a mí también me sirvió decir que no me gustó. Mariela, un ratito, un segundito. A ver. Una cosa que tú consideres que eso es inapropiado, pero otra cosa, como tú dijiste, en un tema hormonal y que yo he pasado por eso, en un momento donde te quiebras fácilmente, donde ves que tu vida se termina, porque sin duda alguna cuando uno se casa o tiene un hijo lo que menos quiere separarse, pero más allá de inapropiado, ¿tú consideras que realmente a ti te dolió el tema? A mí me dolió y ¿sabes qué? 20 años. Ella dice de que solo salían en grupo, que salían como amigos. A mí la gente y Alejandro Kenney me dijeron otra cosa, me dijeron que ellos estaban vacilando. Mariela, ese día que hablamos me lo aclaró y me dice que no, pero ahora sí me tengo que poner a pensar entre la credibilidad de Alejandro Kenney, Alejandro Martín Kenney y Mariela Viteri me quedo ahora con la versión de Mariela y la escribo a Mariela Viteri. Ahora. Bueno, yo tengo información de gente que trabajaba detrás cámara en ese tiempo y más allá de lo que asegura Mariela Viteri que dice que salieron como amigos, la producción dice que también salían a farrear en grupo que normalmente pasa cuando tú trabajas en una empresa y sales a farrear con tus amigos. Ahora, yo sí voy a hablar de la parte del tema de la consideración que se tenían ambas como conocidas o más que conocidas en el medio y yo sí estoy a favor del sentimiento dolido de Mariela Zabaté porque según su punto de vista ella era una persona que consideraba y justo en ese momento donde se había roto una relación ella iba a farrear con la persona con la persona con la que había terminado. O sea, hay que poner las cosas sobre la balanza. Yo también me creo, o sea, creo que quizá también Mariela no le vio una mala intención o no lo vio mal salir con el ex de una amiga que trabajaba en el mismo lugar y que salía en grupo no le vio nada de malo. Pero también hay que poner el otro lado de una mujer sensible que había terminado su relación sentimental y de repente tú como amiga dices, ¿por qué? Ella salió con mi ex así se en grupo y le molestó. Yo no puedo creer, yo no creo que Marielita haya hecho algún daño en su momento en una relación o se vacilaron como habrán dicho las personas que también, recordemos, hay mucha gente que le encanta hincar, que le encanta dañar el momento que una persona está viviendo en lugar de hacer que esta persona se levante lo que llegan es con comentarios y chismes para que esta persona se pelee con la otra. Yo creo en Marielita, creo en sus palabras de que ella salió de manera sana con Alejandro Kennedy y tuvieron que pasar 20 años para aclarar eso. Yo creí en lo que me dijeron en ese momento, lo creí ahora, hablando con María de la puerta cerrada, ella me tenía que haber llamado y yo la tenía que haber llamado y no lo dije. Ahí están, se quejan de la... Es una prima de ella la que vacilaba con él. Se quejan de la Ríos y en su momento tampoco han cerrado ese capítulo. Pero yo lo había cerrado A ver, Marían, aquí es algo, simplemente fuiste víctima de un chisme, un chisme que nunca tuviste pruebas porque si las hubieses tenido en ese rato cogías y tú me dices, no quieres hacer un show. Marían, por favor, tú sabes que... Estaba dada luz. Tú tenías las pruebas, tú decías, aquí está, le pusieron los cachos con fulana, mengana y perencena y nunca pasó. Y Mariela también es tan fresca que a ella poco o nada le interesa el tema, el que nada debe, nada teme. Si no le interesa porque lo saca ahora. Lo viene a sacar porque no le interesó antes un producto de una mentira. Tú te dejaste llevar más por lo emocional, Mariela fue más superficial hasta relajada con ese tema. No debo nada, no temo nada, te lo pregunto. A la paila entonces el papá de Alejandro. A la paila a Kenny. A la paila a las dos por mentirosas. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Par de mentirosas, país. ¿Por qué? Ojo, lo digo mi querida Marielita con todo el tiempo. Ah, y yo no soy querida. Menos mal que con cariño lo dice. No, es que si empezamos a revisar el archivo durante 20 años, todos los programas de farándula que les preguntaron si existe o no revalorizó a ustedes. ¿Qué han dicho? No hay nada, no pasa nada. Es verdad. Es algo que se inventó la presa. Siempre lo han dicho. Nos engañaron. Ha sido la versión que ha manejado Mariela y ha sido la versión que ha manejado Mariela. Ya está todo subsanado. Así que nos han mentido, país, mentido, engañado. No, 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 puede ser. ¿Creciste con esa mentira? ¿Verdad con Iter? O sea, yo no creo que ojalá que con esto lo hayan superado. Yo creo que Mariela exageró un poco y yo creo que al final si ya pasó o no pasó, en su momento tenía que haber sacado pruebas, evidencia y llamarla a Mariela, pero te lo guardaste 20 años. ¿Y ella me? Pero es que ella también dejó pasar el tiempo. Entonces, las dos se equivocaron y no pudieron subsanar en el momento que era. Error de las dos. Hoy entra la turbulencia, turbulencia sabe la verdad. Error de las dos, error de las dos y haber esperado 20 años. Ella esperaba que yo la llame, yo esperaba que ella me llame. En todo caso, ya supimos que es una prima de ella, la que había sido la mamita de la discordia. Ahora la culpa de la prima. O sea, fue el cahuete. 20 años después, la prima es la culpable. La que había salido con Kenny es una prima. No, había sido Mariela y nosotras confundidas 20 años. Ok, Mariela reculó 20 años después. Perdón, Mariela. Lo importante de esto y sí considero necesario que la gente que vio en redes sociales a una Mariela Zabate y a una Mariela Viteri juntas nuevamente en pantalla, verlas a las dos vestidas de rosado, verlas lo grandiosas que son cada una en lo que hace. Yo creo que son un referente muy importante. Más de 100 años en televisión sumados allí. ¿Qué te pasa? Eso sí, sumados. Yo creo que son un referente muy importante. Son de las mujeres guapísimas del Ecuador que se conservan tan bien. Así que me encanta que te hayas tomado ese tiempo con Mariela y que no termine ahí. Se tiene que tomar un minito. Sí, que conste que no fui yo la que sacó el tema colación. Yo tenía memoria selectiva y lo había bloqueado. Me encanta. Pero bueno, nos vamos, señores, a una pausa comercial y regresamos con más porque más adelante HK nos tiene toda la información del estado de salud de Martín Calle y su regreso a las tablas. Muy bien, la verdad. Bien, continuamos. Son las 3 y 20 y tenemos más información. El día de hoy HK ya está dispuesto a decirnos qué está pasando con Martín Calle, HK. Tengo la información acerca del actor Martín Calle. Recordemos que él estaba desaparecido de las redes sociales e incluso tuvo que suspender una obra que tenía con la vecina. Luego de eso nos llegó la información en exclusiva que Cecilia Cascante dejó Colombia para acompañarlo a él. ¿Por qué? Porque se hablaba mucho acerca de su estado de salud. Incluso Flor María Palomeque pidió oraciones para él y él el día viernes por primera vez se pronunció acerca de su estado de salud. Voy a poner adelante el siguiente video. Ya, perfecto. Bueno, antes que nada muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos. Martín Calle le saluda. Gracias a toda la gente hermosa por haber enviado tantos deseos bonitos. Gracias por los deseos de recuperación que me han enviado, las oraciones y todo. sí, lamentablemente estuve en quebranto en mi salud porque íbamos a hacer una obra muy bonita, muy linda, donde está Micholo Quén con la vecina, pero lamentablemente a veces hay que tomarse un tiempito para uno también porque el cuerpito a veces como que no da de tanto estrés y tantas cosas. Pero bueno, ya estamos aquí retomando todas nuestras actividades, vamos a tener nuevas fechas, ya tenemos él lo menciona y dice quebranto de salud. Chicos, quiero escucharlos. Bueno, no especifica precisamente cuál es el tema puntual en su salud, pero lo importante de esto es que nosotros podemos verlo ahora y sabemos que va a regresar al teatro. Le echa la culpa de eso, de manera optimista, eso me gusta porque a pesar de las circunstancias él bastante franco dice sí, ok, tuve un quebranto de su salud, gracias por sus oraciones, pero estoy aquí, sigo trabajando y tengo que darle eso al público que siempre me ha resaltado por eso, entonces la gente que estaba quizás preocupada porque no iba a ver la obra de teatro, Martín está de vuelta, se está recuperando y de seguro dará la cara y nosotros también preocupados por su salud. Habló de que iba a ser la obra de teatro, pero él echa la culpa al estrés, yo no sé si el estrés es tan fuerte como para poder hacerte enfermar a un nivel grande, si puede el estrés. A mí me pasó, particularmente, a mí me pasó que con el estrés me desmayé, me caí, no quería comer. A mí se me ha caído el pelo, lo más. O sea, el estrés que ataca, lo que pasa es que científicamente el cortisol se sube con el estrés y hace que nosotros nos asistemos en un nivel grande. Doctora Belli. Una imagen habla más que mil palabras, podemos denotar a Martín muy delgado, podemos denotar a Martín, sí, definitivamente se podría decir con un aspecto realmente que preocupa. Quienes estamos aquí sabemos qué es lo que tiene el sol, lo único que le podemos decir es que se recupere y que se mantenga firme, que hay que seguir adelante. Vamos contigo, Martín. Era justo innecesario que él hablara abiertamente del estado de salud o cómo se encuentra en su proceso de recuperación y es bueno. Lo positivo de todo esto es que él está hablando de que está mejorando y que pronto va a regresar a las tablas. Un abrazo grande para todos, de parte de todo el equipo de Hackers, eres un gran artista y la gente lo que quiere es verte bien y que estés en tu completo estado de salud física para que puedas volver a los escenarios. Yo me quedo con esas palabras de él, ese optimismo y esas ganas de querer trabajar y seguir adelante a pesar de cualquier obstáculo en su vida y en su estado de salud. Arriba, Genaro, tómalada. Bien, señores, señores, el programón del día de hoy estuvo increíble. Mariana, me quedo con tu linda nota. Te amo, Mariana, todo para ir. Tampoco la hipocresía. No, porque es real, o sea, en realidad me parece... Agua y amor, agua y amor. Es el amor de amor por acá. Ángel de la hipocresía. Es la bondad, pero tampoco iluso, pues. Ya te veo, ya a la cito lo veo pronto metido en el desafío a la fama. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo.